Mensaje de la Virgen en Anguera, Brasil, a nuestro hermano Pedro Reyes. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, del 22 de octubre del 2020. Queridos hijos, amen y defiendan la verdad. Viven en una época de gran confusión espiritual. Estén atentos, porque todavía tendrán largos años de duras pruebas. Tu arma de defensa está en el Evangelio y en las enseñanzas del verdadero magisterio de la iglesia de mi Hijo Jesús. No tengan miedo. Permanece fiel a mi Hijo Jesús. Acepten mis llamamientos y testifiquen con sus propias vidas que son del Señor. La gran Babel se extenderá por todas partes y muchos se apartarán de la verdadera fe. Cuida tu vida espiritual. Dedica parte de tu tiempo a la oración y a la escucha de la Palabra de Dios. No lo olvides. Tu victoria está en la Eucaristía. Adelante, en defensa de la verdad. Este es el mensaje que les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden en paz. La mejor forma de evangelizar es siendo uno testimonio en nuestras vidas. Porque al ser testimonio, transmitimos y reflejamos lo que Dios hace en nuestras vidas. La Virgen, como toda buena madre, nos invita a que seamos testigos de Cristo y que nos mantengamos firmes en el Evangelio de la verdad de su Hijo Jesús. Nos advierte que vendrán duras pruebas, pero si nos aferramos a la oración y a la Eucaristía, venceremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!